Si el singulito lo conozco ¡Saltate, Guille! ¡Vale, Maxito! ¡Vale, Maxito! ¡Vale, Maxito! ¡Vale, Maxito! ¡Un paso! ¡Ven! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, son tres banderas, perdón, no son cuatro! ¡Sí! ¡Tres banderas, perdón! Después el formato ¡Vale! ¡Le líp! ¡Le líp! ¡Le líp! ¡El punto! ¡El punto! bien esperá que venga bailalo saldado 15 que pota de guerra ahí está está asunto bien listo 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 un ánimo un ánimo un ánimo bravo Gracias.